Y amor, que vino, pobre, que estaba enfermo mucho hoy. Está enfermo el polaco. ¿Qué le pasa al polaco? Está la amiga de Silvina ahí. ¿Qué le pasa al polaco? No, el fin de semana hizo mucho frío con los bailes, la salida de los bailes, el calor, nada. Tengo mocos en el pecho. Ah, sí. ¿Cuándo se casan? ¿Confirmado ya está el casamiento? Antes de fin de año seguro, pero todavía no confirmamos la fe. Pero ¿para cuándo están pensando? Digo, para que no... Octubre, por ahí. Messi se casa el 30 de junio. ¿Cuándo se casan el polaco y Silvina? Vamos a casar en Caraza. En Lanús no vamos a casar. ¿Perdón? Vamos a casar en Lanús. Va a haber marcianos invitados. ¡Qué bueno lo que tiene ahí! Tremendo. Marciano, ¿qué es? ¿Una piedra? ¿Qué es? ¿Un hielo? ¿Qué sacaste? ¿Un rolito? ¿Qué es eso? Un regalo para Lorenzo. Tremendo. Lorenzo le voy a llevar esta noche y le voy a decir, mi amor, te lo mandaron del Cerro Uritorco. ¿Y esto qué es? Esto son las rocas de cristal del Cerro Uritorco para vos, para que lo pongas en la mesita de luz y te deis mucha energía y hagas muchos programas más. Esto es para, no para el baño, para la mesita de luz. Perfecto. Tremendo. En el bolsillo.